Después de 47 años se va a oficializar un derecho que tenemos todos los trabajadores y las trabajadoras, la posibilidad de contar con una guardería dentro de nuestro lugar de empleo, dentro de nuestro lugar de trabajo, será a partir de la reglamentación del artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo. Mediante un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Echeverry, con Poder Ejecutivo de la Nación, se ordenó precisamente reglamentar esa segunda parte del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es una ley de 1974, que jamás se reglamentó y que imponía a las empresas donde trabajen determinado número de trabajadoras, proveer espacios de cuidado infantil. La ley usa una vieja terminología, habla de guarderías, que es un término que ya no se usa, hablamos de espacios de cuidado infantil. Y por otra parte, esto también de alguna manera da cuenta de cómo nuestra ley tiene una mora infinita en lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria. Muchas veces se habla de modernizar las leyes, modernizar los convenios colectivos de trabajo, y esto desde el sector empresario es sinónimo de flexibilización laboral, de quitar derechos. Por supuesto que hay que modernizar, pero muchas veces modernizar significa precisamente reconocer más derechos o hacerlos efectivos, y en este caso esto es lo más interesante que trae el fallo.